¿Cómo está? ¿Cómo le va? Vecinita, qué gusto. Ya me haces acá en mi vecina dorada. Usted es mi vecina dorada. Ah, su vecina, este complejo es de usted. Sí, mija, es mío. Pero no le vaya a decir a nadie. Cuidado, porque yo solamente traigo a mis vecinas más apreciadas, a las que las quiero muchísimo. Ah, ya. Entonces yo soy muy apreciada para usted. Yo le doy las gracias por haberme invitado. Qué lindo este complejo. Es hermoso, vecina. Oiga, vecina, y por cierto, trajo su tanga porque ahí está la piscina que le espera. Claro que sí, vecina. Yo traje mi traje de baño bien sexy. Ah, ya, pero que sea una cortita. Ya sabes. Oiga, vecina, y por cierto, dígame. ¿Usted sigue con ese chico que me contó esa vez? Pero, vecina, ¿qué le he contado yo a usted? Yo no tengo nada con ese hombre. Él está atrás de mí, pero yo nada que ver, vecina. Yo no quiero nada con ese man. Ay, vecina, pero usted mírese, pero ya con la edad que tiene usted y todavía pone a negarle. Usted me dijo que tenía por ahí un segundo. Yo no le he dicho nada a usted, vecina. Porque yo soy una niña. Yo tengo 20 años que... Uf, de aquello. ¿Usted tiene 20 años? Uf, pero de recorrido, yo me imagino. Pero, vecina, no abuse tanto de la confianza que le he dado. Usted, por eso es que la gente del pueblo habla de usted y dice cosas. ¿De mí? Pero la gente que habla de mí, que tiene que estar hablando de mí. A ver, dígame. Dígame la tira de... Ay, de qué tal y que lo otro. Por eso es que la gente habla de usted y de su marido, como le dije el otro día, vecina. ¿Así? Claro. Dios mío. ¿Pero qué dicen? A ver, cuénteme, ¿qué es lo que dicen? Usted sale de madrugada y le monta cacho a su marido. Eso lo dice la gente. Y por eso, su marido visita a la vecina de la esquina, Juanita. Y vive allá metido en la esquina. Ay, pero vecina. Juanita, ¿qué? Juanita no significa nada. Porque Juanita es... Pero para no significar nada, su marido pasa más allá que en su casa. ¿Sabe qué, vecina? Tenga la onda, tenga la onda. Ah, quiere que me vaya. No, no, que pase a bañarse para que se ponga el hilo. Ya, ya. Iré a bañarme entonces. Pero como le digo, vecina, pero como le digo, cuidado, vaya a contar que este complejo es mío. Yo solo a usted le cuento, porque ya sé que la gente se envidiosa, después vienen. Eso creo que queda en secreto de los dos. Ya, ya, ya. Ya, vecina. Usted no se preocupe, no se preocupe, vecina. Ya, no le voy a decir a nadie. ¿Qué fue? Eh, vecino, ¿cómo le va? ¿Cómo se fue aquí? Ah, ya sabe, aquí queriendo nadar con la vecina un ratito. ¿Cuál vecina? La vecina. La vecina. ¿Entendemos a esa mujer chismosa? Más o menos un poquito chismosa. No, pues, a ver. Usted puede venir aquí. Por esa mujer, no la quiero ver aquí. Por favor. No se preocupe. Esa mujer, no la quiero ver aquí. Esa mujer, la lengua le parece yo-yo. Ah, bueno, eso sí. No, no, no. Esa mujer, no, no. Ay, vecina, pero qué abuso. Usted me dijo que el conflejo era de usted y es del vecino. Usted es una chismosa embustera. Oye, vecina, ¿sabe qué? Se me larga de aquí. No me voy a ir porque el conflejo no es suyo. ¿Y por qué yo me voy a ir? No me voy a ir. Que se me vaya. Que no me voy a ir. ¡Vecina! 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 No, no me voy. Está chismosa.